El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda en la que los padres de un niño adoptado le pedían al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una reparación económica porque la niña que les fue entregada padecía una enfermedad cerebral grave. Los padres adoptivos de la menor solicitaban una indemnización de más de mil millones de pesos por haber presuntamente recibido a la niña en una mala condición médica cuando tenía un año de edad. La menor fue diagnosticada con una enfermedad cerebral irremediable a los cinco años. Según los demandantes, el ICBF se equivocó en la información entregada en el certificado médico, por lo cual tendrán que costear los tratamientos médicos de la niña de ahora en adelante, quien cuenta con una incapacidad laboral del 97%. Pero para el Consejo de Estado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le entregó la niña en óptimo estado de salud a los padres, negando la indemnización que pedían. No se probó que a los padres adoptantes, hoy accionantes, se les hubiera ocultado información o que la valoración practicada por la médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Nororiente no hubiera sido la adecuada para la edad de la menor y para determinar su estado de salud, con lo cual les hubiera negado a los adoptantes la posibilidad de decidir de manera informada si aceptar o no a la niña. El alto tribunal señaló que la enfermedad cerebral, conocida como esquicencefalia, es muy poco común y así como podía manifestarse a los pocos días de nacida la menor, también podía presentarse durante su adultez, por lo que negó la indemnización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!